Hola amigos, soy Nacho García. Hola, soy Matt Horan. El próximo jueves 22 de febrero a las 3 de la tarde nos acompañará Matt Horan y Joel Bruna de Didbron. Llevaremos a cabo una entrevista y daremos un repaso a su fulgurante carreta. Estaremos hablando un poco de nuestra trayectoria y tocaremos unas canciones en acústica, ¿qué te parece eso? Ya sabéis, en Radio Costa Esmeralda, en el crículo al desnudo, no te pierdas a Didbronco y su sonido.